Las enfermedades profesionales se mantienen donde la insuficiencia renal crónica está aumentándose, así como la hipoacusia. Sin embargo, hay algunas enfermedades comunes que se están volviendo crónicas y una de las causas ha sido la afectación del COVID-19, afirma especialista en higiene y seguridad ocupacional. Mire, nosotros estamos revisando indicadores del MINSA sobre las enfermedades comunes que se están volviendo crónicas y una de las causas ha sido la afectación del COVID. El COVID ha venido desarrollando un sinnúmero de enfermedades crónicas como es presión alta, como es la gente que tiene problemas músculo esquelético en la parte de los huesos. Hemos visto una serie de eventos de enfermedades comunes que se han vuelto crónicas. Y esto está afectando también la tasa de los trabajadores que han aumentado en un alto nivel estas deficiencias que se relacionan con el trabajo, como es el túnel del carpo, como es el problema de la deficiencia renal crónica también. Entonces, hay una correlación de estas enfermedades que no eran tan frecuentes y no crónicas, que se están volviendo crónicas hoy en día después de la pandemia, que estamos en este proceso. Y han generado cierto impacto en las enfermedades profesionales y han venido aumentando. Rodríguez dio a conocer que contempla la Ley 618, Ley de Salud y Seguridad del Trabajo, con la parte de la salud de los trabajadores. Ya ha contemplado la parte de la salud de los trabajadores. Tenemos desde el artículo 22 al artículo 26, donde se mandata de que se tiene que hacer un control de la salud de los trabajadores por medio de un examen médico. Este se hace una vez en el año y hay un examen preempleo para ver las condiciones de salud de los trabajadores. En estos exámenes se exigen el examen de sangre, examen de S, el examen de colinisterasa, examen físico general. Mayores de 45 años ya se les exige otro tipo de examen que se complementan. Esto es con el fin de llevar un control. De igual manera, cuando las clínicas médicas laborales hacen estos controles, se debe desarrollar un programa de salud para evitar las enfermedades profesionales. Noticias 12, Darlene Tellez.